La cabellera de Pagano Y ves a la mera, ahí está el cibernético Y ahí están los patadas que está recibiendo Pagano Con su mejor apoyo, con Toxin, con Lantigo, con a mi modelo y unión ¿Cómo podrá salvarse cuando no lo dejan respirar? Ataca al líder, el cibernético Y cuando parecía que el rumbo de la lucha había cambiado Mira Márquez arriba ¡Oye! ¡Es Charlie Márquez! ¡Pero Charlie Márquez no es amigo de Ciudad Márquez! ¡Mira el cibernético! ¡Ya hagan los golpes! ¡Voy a estar levantándolo! ¡Voy a estar levantándolo! ¡Vámonos! ¡Fue en contra de su amigo! ¡Ya le pone salado para la campaña de defenderse! ¡Ahora se va a... ¡Oh! ¡Charlie Márquez no subió a Lantigo en el cibernético! ¡Oh! ¡Y a la desventilante! ¡Oh! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mermoró el impulso de ese toque! ¡Qué momento es que se está viviendo! ¡Y de inmediato se levanta a pagarlo! ¡Ahí es otra vez! ¡El amanzo directo sobre el hijo de tirantes! ¡Pero la pregunta hubo! ¡No hay el mundo para apoyar a los tibernéticos! ¡Ha sido el médico! ¡Viene eso! ¡La tabla de calcura abajo del ring! ¡Yo no sé cómo! ¡No hay el mundo para apoyar a los tibernéticos! ¡No hay el mundo para apoyar a los tibernéticos! ¡No hay el mundo para apoyar a los tibernéticos! ¡No hay el mundo para apoyar a los tibernéticos!